En Trerriano, en Trerriano, en tu reo canyengue, va cumpliendo un plenario la emoción del suburbio. Me batizo a besitos la parola del lengue, del jotraba, chorede y del laburo turbio. Le batiz a este errante bailarín de la zurda, que apolilla en el pecho de pura contramano, el baludo atorrante de versos a la gurda, que le hizo a una mina una noche de curda, después que por canchera le ganara de mano. Vivirás en Trerriano mientras quede en el pango, como un mate curado la amistad de un amigo, mientras haya algún orbe que no cambie de rango, mientras quede un porteño que se patine el mango, de amistad en el verso, sincero que te digo, vivirás. Mientras siga Copardo, la patriada, un taita rabalero que despreció a la yuta, mientras se haga un escruche sin que salga manecada, mientras calle la grela de la crencha engrasada, mientras viva un poeta, un ladrón y una puta.